muy buenas a todos chavales perfecto, ya estamos muy buenas a todos, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día cuando conocimos a Bonnie McFarlane, ya estamos en el rancho Dios mío, estoy nervioso hermanos que este juego es Dios, aquí lo tenemos muy bien, pues vamos a ver que podemos hacer vale, voy a ver a Bonnie voy a ver a Bonnie directamente para las misiones vamos a ver obstáculos en el camino oh, Mr. Marston how are you doing today? I'm well, Miss McFarlane thank you, how are you? well, I'm fine, thank you so, uh, how are your ribs? fine, a little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happen good come in, come in you know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him no, Miss, I did not well, why not, if you don't mind me asking I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling see, it's a complicated and somewhat pathetic tale and by telling you, not only would I be putting your life in danger but also threatening the lives of some people that I hold very dear well, I apologize if I seem to be prying and I apologize for my reticence hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you of course, Mr. Marston I understand that a city-dweller such as yourself likes to have some exotic secrets so us country folk are impressed yeah, yeah, yeah I'm a city man, Miss yeah, but I saw you get on the train at Blackwater you with those gentlemen and bowler hats I'm still no city man but I bet you can't ride, Mr. Marston I hate to take money from a lady, Miss oh, you won't be I'll race you right now if it makes you happy we'll see it's true, it's true, it's true and now there are careritas de caballo let's see all right, I'll show you how we ride around these parts no matter what from the moment you have to have gone out ando the unit the career the sideburn But okay I 3, 2, 1, GO! I trust you're not going to be a gentleman about this! You don't know me at all Mr. Farlin! Try to stay with me now! Let's go! I'm coming, don't you worry! Are you saving the best for lives? Hostia, me he calentado! Coño, coño, pero que dices? Señora! He adelantado porque no he visto la curva guarra esa que había. C'mon, boys! This is gonna be close! I have got you now! You're not as bad as I thought you'd be! Isn't this jolly? Yeah! This sure beats milk and cow! Come on! Let's go! You're not as bad as you said! Yeah! I'm not as bad as you were! te tienes cheto tu caballo, hija de puta una cantidad de cheto, flipa lo siento Miss McFarlane, he pegado lo que viene a hacer, un repaso le ha dado, se ha picado colega, se ha picado comisario Johnson tengo otra misión aquí con Bonnie, yo creo que la voy a hacer voy armadillo, nos vamos no 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 vamos a ver cargas las barras de Zetai vale caballo de guerra que tengo eso campamento base ah vale vale, eso sí, pero el caballo de guerra que pinta eh que gracias por me conduciendo es muy bueno para poder disfrutar la vista para una vez y la compañía nunca se desciende ahora y de nuevo es más bien, señora bueno pues vamos a hablar con el sheriff ah puedo comprar o alquilar evo, bandolera, pistola volcanic, winchester de repetición fusil de caza, escopeta de dos cañones, municiones, explosiva demasiado caro voy a hablar con el sheriff la realidad política disculpe hola, hola, hola tienes un visitante chau, chau, chau chau, chau 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 ¿Qué está pasando aquí? Tengo mi uno de esos chicos de Williamson Tengo mi uno de esos idiotas que dan a Marshal un nombre mal. Jonah, pon tu arma. Pudo, comisariate, el chariot. Sí, señor, señor Johnson, señor. ¿Y tú? Oh, no, no veo suficiente de tu hogares aquí, amigo. Creo que hay algunos niños de escuelos que puedes ir a la fruta. ¡Oh, hordy, hordy. ¿Qué personaje es todo John Marshal? ¿Qué está pasando aquí, señor Marston? Apart from fruta y mi deputación. I'm here to capture or kill Bill Williamson Okay Can you help me? He's outside my jurisdiction He's in the next county Of course Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal My job is to keep this town safe Not clean up all of these three counties It's hard enough around here You know, I hear you speak And suddenly I'm reminded of how Some of the people I've met for most of my life had a problem with authority What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here Whole world has problems, mister And I'm here doing what I can Why? What's happening? Right now? I got the railway The people that pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burned down settlements up there I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down I'm forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country And I got a bunch of hoods over in the saloon drunk threatening to shoot up the whole town That's all I got today But it's early yet Give me a couple more days There'll be more All right Tell you what Let's go deal with them hoods in the saloon Then we'll discuss Williamson Okay boy You're persistent little cuss, ain't you? Only when things matter Qué grande The saloon's this way So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums Led by this fella called Walt Goddamn road agents A prey on the stage That's coming in and out of town Drivers and armadillos Spend more time with their hands in the air Than on the range these days And you're happy to let them drink in your saloon Happy? No The way I figure it Better to carousing in there Than out robbing decent folk That's an interesting approach to law enforcement I do what I can, Mr. Marston We ain't the government Let's go Let's go There's the dumb rat bastard now Let's follow him See what kind of hole he crawls into Mount up, Marston Walton's our man Goddamn it, he's onto it Get after him What's up? Are you? The war is as bad as you say he is Why don't we just beef him now While we've got the chance? Because that ain't how the law works Is that right, Marshal? And alive, he can still talk Doesn't sound like he's willing to be reason with No, pero unos días de mi hospitalidad y él va a decirme lo que necesito saber. La ganga de Walms ha crecido rápido. ¿Cuánto dinero es fácil para el trabajo fácil? Chola Springs, Gap 2-3... Los chicos se encuentran. Walms ha comenzado, pero hay mucho más de donde viene. El mismo Ayagama. Que la banda sonora de este juego... Ok. Vale. 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 hasta luego lo he matado lo he matado ah, vale, está capturado vale, vale vale, vale ahora que tenemos libertad vamos a a coger todo lo que vamos a saquear bueno, por ahora que había, mira, y es que el mapa te lo dice tío, donde está todo es que es la clave no sé si está pegando tiros por ahí muy serio, te he dejado muy lejos hombre, yo quiero está en la cabeza, tiene que estar caja pino aquí está vale la menta de venado, bien ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿es de pellejar animales? hostias, que este bicho que hay hermano sea un conejo con cuerno lebrí lópez hostias vale, vale, vale vale vale, vienen hacia aquí si chavales a mí me gusta mucho que bicho que está muy lejos vale a ver diario vale, superviviente consigue 6 matricarias salvajes en hennigansted o en chuela sprint tirador, dispara y mata 5 pájaros salvajes al vuelo ese es fácil vale ¿qué es lo que está pasando? Ok. Me gustaría pillar algún cierre. He matado dos bichos, o sea, lo primero. A ver, esto es un coyote, sabe de mierda, pero bueno, vamos a pillar el coyote y las plantas y nos vamos. Había dos coyotes. Perfecto, señor. Están cerrando a mi amigo y él no ha hecho nada mal. Tienes que ayudar. Voy amigo, voy. Ah, vale, se frena con el delante. Vale, 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 vale. Me llevo aquí billetes, ya esto. No hay problema. Es verdad que salvándolo, pues evidentemente me sube la fama, ¿no? Pero bueno. Hay una barbaridad de caballo, eh. Voy ahí hacia armadillo otra vez. Bueno, si me encuentro algo al filo, pues... Un armadillo hablando de ellos. Un armadillo hace un ruido como de marrano. Entonces es más fácil buscarlo, ¿sabes? A ver. Tienes. 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 joder bien 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 cuando estás ahí medio bugeado es lo mejor si quiero subir de aquí arriba es lo que vemos que lo que hay ahí ¿tú te al lado? vale este primero ojalá se pudieran estas animaciones se pudieran quitar o que fuesen más rápidas ¿sabes? vale 20 de fama me gustaría saber que susto me ha dado el caballo vamos a ver cuál es el siguiente desafío de tirada premata 5 conejo en la vez cuando ves veo ¡Vamos! Al final esto es dinero Pero bueno, vamos a dejar el capitulillo de hoy por aquí Así que vamos a coger el caballo Y nos vamos a armadillo Armadillo, armadillo Armadillo del tirón Mapa Correcto, esta zona de coyotes En el norte Sol Trees Aquí tenemos la zona de los osos Hay una zona, Great Plains Aquí es donde están los búfalos Y donde están nuestras tierras Hay una zona, los jabalí Hay una zona donde hay alce ¿Vale? Armadillo Pies Corona Perdido Esta zona ¿Pues punto orgullo? Cactus Ridge No, ¿no? Hola Spring Dios, ¿dónde era? Ni Gangster no Me suena a mí al norte La verdad Por esta zona de aquí Vamos, si no me estoy yo calentando Por cierto, ¿esto qué es? No, dirigencia no ¿Cómo es el zoom? Esto Cine Cine, ¿y qué cine? Me equivoco, me equivoco Ahora quiero pillarlo Ay, me equivoco Es que me quiero que al frenar el cuadrado Estoy llamando Se van a dar un dinarás por esto Así que Vamos a ver Los 100 pavos no nos los quita nadie Esto es parte de los desafíos Let's go Muy bien Vamos a vender Vamos a vender Porque me quiero pillar Pasa, niño Vale, patate ¿Esto para qué? Hace que tu suerte mejore Me parece bien Campamento mejorado Mapa de superviviente Eso me interesa Ok Amigo Vale, vale Bueno, todo esto A ver Martanese enfermo Sí, me voy a comprar yo un caballo Que está cajapino Ándame Caballo de guerra Hostia Me hace todo esto Lo tengo yo Vale, a ver Hay un botón para venderlo todo Me parece a mí Ah, vale Cantidad Exacto El de venado Tomás de halcón Dos 90 El de coyote No había conseguido yo No había conseguido No me lo pillo Vámonos Tenía yo Es como miro mi inventario Equipo Vario Yo he cogido lo de liebre No sé qué No sabe No sé dónde está No lo sé Pero bueno Hostia Me he gastado toda la pasta Y ahora cómo voy allí No sé si No sé si No sé si yo porque como no he apuntado esto rápido yo no he hecho nada malo simplemente le he pegado a un cabrón he conseguido salvar a esas mujeres, pues bueno lo necesito, si vamos a guardar pues chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente capítulo de Red de Redemption, cuidado mucho hasta luego ¿sabes? Gracias.